a ver muchachos cuando ustedes estamos a cero grados el día de hoy y querías preguntarle cuando ustedes le preguntan sobre el bronx o escuchan sobre bronx que piensan pues muchos imaginarán lo mismo que yo imaginaba pues no era delincuencia drogadicción pues una zona peligrosa difícil de explorar y difícil de conocer pues el día de hoy quiero mostrarles la otra cara del bronx una de las caras que mucha gente no conoce que yo no conocía hasta el día de hoy así que nuestra serie de conociendo barrios de nueva york el día de hoy vamos a conocer una de las partes más ricas de nueva york una parte más rica de bronx a ver actualmente estamos en el parque corlan van corlan aquí en el bronx y de aquí vamos a comenzar la travesía porque aquí te deja el tren si quiere llegar a este lugar o si se anima a venir hasta esta parte tienen primero que encontrar la línea 1 que es la que llega hasta el bronx y es la que te deja más cerca más cerca del lugar donde queremos ir que es riverdale o esa zona de ahí que es la zona a encontrar el método nada más tiene tomar el tren 1 tienen que estar tienen que llegar desde cualquier parte de la ciudad vamos a correr porque está en verde la gente me quita con la cámara a ver estén donde estén en new york tienen que llegar hasta el tren 1 e irse hasta el último para el último paradero van a llegar al parque van corlan y desde ahí pueden llegar caminando al área de fielston o river del que es el área donde vamos a ir hoy día a conocer pues las casas lindas área linda de bronx a ver algo que me gusta mucho muchísimo de eeuu en general es que sus universidades son abiertas los campos son abiertos entonces puedes caminar dentro del campus y nadie te va a decir nada mientras que no te metas a lugares privados entonces una sorpresa que se van a llevar aquí en esta zona de aquí en fielston o cerca de river del donde vamos a terminar es que está el maharan college que es este college súper histórico y famoso en todo nueva york no está en manhattan está en el bronx y es hermoso hoy es un día frío pero con sol entonces es muy lindo estoy caminando por dentro como si fueran alumnos la universidad y la gente es muy tranquila está más relajada que en la ciudad es un cambio brutal como ya les dije a este parque oa este lugar a esta zona de acá no van a llegar en transporte público el metro no llega acá tiene que caminar como estoy haciendo yo pero creo que es la mejor manera de conocer un lugar está precioso está tranquilísimo como ya les conté y siempre los lugares más exclusivos son más caros pues creo que es más difícil de llegar no creo que lo hace más difícil de llegar no sé ustedes díganme si es así en todos lados pero he visto en muchos lugares el mundo y otra de las cosas que se van a dar cuenta desde que llegan a esta área más de bronx en general es verde pero esta área es conocida por ser súper verde y trabajo que me estoy dando cuenta ahorita que es mucho parque mucho verde y está está increíble me encanta ahí estoy en la comunidad privada y acá comenzaron las casas increíbles son casas gigantes déjeme decirle que ha cambiado toda la toda la onda de la ciudad que son casas pues de tres cuatro pisos pero no las normales esas casitas que parecen mansiones y hasta las veredas las aceras son bonitas me da risa porque me gusta puede hacer estos vídeos porque me da tiempo para conocer otras realidades y esta realidad se nota que se gasta mucho aquí todos los días aparte te das cuenta que nadie camina por acá la mayoría se mueven auto es completamente diferente tienen que venir a verlo si pueden hacerlo tienen que venir a verlo se los juro que se van a entretener un montón el muchacho para que tengan algunos datos de este lugar este lugar de aquí lo que están viendo aquí está en la parte más norte de la ciudad de hecho te vas unos kilómetros más arriba y se acaba la ciudad y comienza el estado de nueva york también como les digo pues como es la parte más norte noroeste de la ciudad de la parte más alta y acá se puede ver toda la ciudad que ahora no tanto no pero en esta casa atrás me encantaría tener una casa así creo que sería mi objetivo de vida tener una casa así lo que tengan cuidado cuando venga a grabar aquí o si quieren venir a ver y tomar fotos o hacer lo que tenga que hacer aquí es una comunidad privada y por eso tiene seguridad privada que está atrás y siempre da vueltas por aquí yo creo que la gente pues lo contratan porque pueden contratar seguridad privada aparte de la policía y solamente eso nada más pueden caminar tranquilamente siendo una comunidad privada pues es espacios públicos y pueden mientras que no hay nada malo no tengan intenciones raras y malas pueden caminar libremente por aquí solamente tienen que saber que como es la parte más alta está en nueva york es todo elevado así que se va a cansar un poco mira para pasar piola así para pasar como residente me traje mi saquito pero este gorro creo que llama mucho la atención así que la gente está que me mira algo que tienen que pues enterarse de este lugar este lugar es el quinto más seguro de todo nueva york y eso te dice algo para estar en el bronx es increíble que yo no lo veo digamos tan sorpresivo a la hora de venir acá porque si me lo cuentan pues digo en el bronx uno de los cinco lugares más seguro cuando vienes acá pues te das cuenta por qué lo es no acaba de vivir debe vivir solamente millonarios por este lugar que la verdad una casita por acá la casa de frente está arriba de un acantiladito chiquito y parece un palacio miniatura no cada casa es una competencia de cuál es más bonita aquí y por eso que me gusta si a ti te gusta ver casa sobre la arquitectura pues este este es tu lugar este es tu lugar esta casa así esta casa de aquí es toda una esquina ojo alerta alerta millonaria esta casa de aquí es toda una esquina y es hermosa miren todos los arbolitos que tiene al costado que loco bueno cruzas fieldstone por esta avenida rápida y cruzas desde donde al river del que todo el mundo conoce este lugar como uno de los lugares más lindos de todo el bronx las casas que les estaba mostrando por aquí por aquí se hacen un digamos una búsqueda rápida en street easy a ver street easy es una página donde pueden encontrar apartamentos casas para comprar sobre todo alquilar también creo que hay y vamos a ver lo que es lo que es river del para que vean los millones que se pueden gastar esta es la zona que estamos buscando ahorita mismo que le estoy mostrando y no baja de los 4 millones las mansiones casas bueno 3 millones 500 mil bueno baratitas también pero a esto lo que estamos lo que estamos enfrentando ahora mismo millones de dólares en casa así que esta zona me parece súper interesante por eso ahora que hacemos cuando está el precio ya tiene una idea volvamos miren lo que ven atrás mío está cerca de acá es una zona privada no se puede entrar ya pero hay una calle así que parece que todo el terreno de acá todo eso no sé cuántas hectáreas serán es de una sola persona pongo no sé si alguien sabe por favor que lo comente mucha gente que ustedes saben más que yo sobre estas áreas los que ven los vídeos de henry pues ayúdenme a entender la zona en los comentarios así me pueda redimir y pueda salir de la ignorancia pero yo estoy describiendo lo que voy viendo y lo que he encontrado un poquito en internet porque tampoco no es que haya tanto sobre esta zona también y para que vean que acá no hay vereda así que solamente esta zona está hecha para autos miren no hay vereda estoy mirando el camino en la calle las casas por acá son otros niveles no me puedo meter tan adentro pero hay una casa que está atrás mío está la de acá que es gigante y la casa que está al frente por allá por acá la vamos a ver un poquito también es gigante es gigante no les puedo son tres pisos una azotea no patio mejor no me acerco antes que me saquen con unas esposas en las manos miren lo lindo que es esto esta casa también de todas las casas de acá ya creo que ya son otro nivel otro nivel de lujo la tranquilidad que debe ser vivir por acá se imaginan ustedes viviendo por acá o yo viviendo por acá lanzando el drone volándolo todos los días y aparte en otoño esto primavera debe ser precioso ver muchachos no les puedo recomendar más este lugar vengancia darse una vueltita no más siempre con cuidado ya saben que las comunidades privadas son por algo privadas pero si se los recomiendo que vengan por aquí miren todo este verde de aquí adelante yo me estoy yendo hasta el parque ahí les voy a contar un poco más chicos lo hemos logrado hemos llegado al river del par y está muy pegadito el río hudson hemos vuelto río hudson pero muy muy más al norte de lo más norte que estado del río hudson en mi vida está precioso este parque es como un caminito donde la gente corre mucho y está bonito la verdad aquí está la señal te dice todas las reglas que no debes hacer acá la entrada y ahorita estamos un poco no sé no hay nadie que me da un poco miedo pero me han dicho que es el quinto lugar más seguro de nueva york así que eso me me tranquiliza un poco hay una persona abajo me tranquiliza no sé si me tranquiliza un poco pero al menos hay una persona vamos a llegar hasta el agua y qué lindo es súper súper bonito acá se pueden tomar unas fotos increíbles también así que si están con ganas de tomarse fotos pues este es el lugar preciso y si hay sol miren lo que es cuando hay sol yo creo que en otoño puede ser o primavera puede ser mucho más lindo por el verde o los colores pero por ahora yo creo que compro ustedes que dicen compran o no compran abajo también parece que hay un caminito vamos a ver está corriendo muchísimo aire ahorita por acá ya no hay nada se puede bajar un poquito por acá pero aquí pasa la línea del tren ahí pueden ver la línea del tren así que no se puede bajar para esa parte ahí está el río Hudson al otro lado está New Jersey yo creo que está haciendo muchísimo frío ya está corriendo muchísimo aire no sé si me escuchan bien pero está haciendo mucho frío y lo otro que tengo que decir es que cuando entren a este parque tienen que acordarse bien la salida porque no hay muchas salidas por acá así que se pueden se pueden quedar un rato acá y con este frío no creo que sea conveniente y escucha el aire a ver chicos yo creo que muchos muchos de ustedes salvo que sean millonarios o vivan en una casa así en sus países van a tener la misma reacción que yo eh las casas son muy lindas el barrio es muy tranquilo a comparación si ustedes han visto el vídeo que yo tengo de mi barrio en brooklyn no tiene nada que ver con esto y estamos en el misma en la misma ciudad sólo que diferente condado estamos en el condado de bronx y acá no encuentras un papelito más que sean hojas acá la basura de acá deben ser las hojas porque no ves absolutamente nada de suciedad es un lugar pues yo creo que sería ideal vivir aquí no debe ser un poco solitario también porque estás lejos de todo y necesitas auto para todo pero en la vejez yo creo que mucha gente decidirá venirse para acá para estar tranquilos y alejarse un poco de la del ruido de manhattan no es una decisión bastante lógica y con mucho criterio también haría tuviera el dinero primero no creo que pero no sé si me compré una casa acá en nueva york me diría pues no sé podría conseguir muchas muchas más opciones en otros países o en otros estados incluso porque estas casas deben estar sus cinco o seis millones de dólares hasta un poquito más está de atrás pero pues esa decisión de cada uno si tienes plata yo creo que la gente que tiene dinero para comprarse esta casa tiene pues tiene el dinero para comprarse más casas no creo que esta sea la única casa que tengan pero siempre es bueno como que imaginarse no imaginarse cómo será la vista de esta gente que vive dentro de estas casas yo creo que la gente mirará por sus ventanas y me mirarán así 15 de ese joven que está grabando afuera con ese gorro tan feo, soy yo chicos miren esta casita de acá abajo está hecha como un dique tiene como un dique abajo y está abajo del barranco así que ha tenido que hacer bastante trabajo para construir esa casa ahí y eso me gustó bastante también miren a ver y abril hablemos de la demo de lo social que va a encontrar acá la demografía de esta zona mucho no lo sé pero por lo que he visto hay muchos judíos había una sinagoga un colegio judío y he visto muchos judíos caminando por la zona así que supongo que será una zona de bastantes judíos porque pues en la comunidad judía hay mucho dinero también y tienen la posibilidad de comprar casas así supongo y también hay mucha gente blanca se lo puedo decir es lo que predomina acá es lo que vi en la calle creo que no solamente es esta zona riverdale o fieldstone hay muchas más zonas yo creo que hay zonas donde puede haber muchos menos ingresos económicos no no sé si todo riverdale es así puede haber zonas digamos con casas más regulares como la que yo estoy acostumbrado a ver pero hasta ahora lo que he visto esta zona de aquí es súper caro esos edificios que ven ahí esos condos condominios parecen que son edificios apartamentos normales pero están de dos a tres millones de dólares cada apartamento dentro de esos condominios tienen piscina tienen cochera tienen hasta parque adentro me parece es una zona bastante y sigue siendo yo creo un poquito más barato que comprarte algo en manhattan me parece o no lo sé díganmelo ustedes que saben más ustedes saben más seguro que sí a ver chicos pequeño problema que pasó tengo problemas con el audio tengo problemas con el micrófono se me pierden los audios pues grabo y no se graba nada así que no se ve el audio de la cámara Pequeños problemas de producción pero ya los voy a solucionar pronto cuando tenga mayores ingresos Lo que estaba diciendo ahí era que es un lugar muy lindo, muy pintoresco, se nota muy caro, muy tranquilo Mucha paz en ese lugar, muy verde, si lo pueden ver, véanlo Y seguro que también decía que me sigan en el Instagram, que comenten este video si les gustó Que le den me gusta, que compartan porque también es gratis Y que se suscriban y activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado Es un video un poco frío, me dijo mucho frío la verdad Pero me encantó hacerlo este video, la verdad Eso de explorar áreas, explorar nuevas zonas de la ciudad Es lo que me gusta hacer principalmente y este video lo demostró así Espero que les haya gustado rápidamente Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente video Chao, Henry desde aquí se despide Chao